Bésame bonito, porque tengo ganas No tengo motivos, no preguntes nada Bésame en la lluvia, bésame en el alta Bésame bonito, yo no te me escapas Bésame bonito, besa con el alma Bésame cual niño, con todas tus ganas Bésame bonito, besa mi esperanza Bésame en un grito, que ya no te aguantas Bésame cantando, bésame y te abrazo Para ver que siento, cuando beso y canto Bésame lo que somos, bésame mis labios Bésame mi sonrisa, bésame y luego hablamos Bésame bonito, besa con el alma Bésame cual niño, con todas tus ganas Bésame bonito, besa mi esperanza Bésame un grito, que ya no te aguantas Bésame un grito, que ya no te aguantas Bésame bonito, besa suavecito Bésame bonito, que es más lo que siento Si besas bonito, besa mi esperanza Bésame bonito, besa con el alma Bésame cual niño, con todas tus ganas Bésame bonito, besa con el alma 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 Bésame un grito, que ya no te aguantas